Necesitamos música cuando estamos solos y también cuando estamos acompañados. Cuando sentimos miedo, la música nos calma y nos alegra más cuando ya estamos alegres. La música nos saca fuera las penas. La música nos da el coraje necesario a la hora de combatir. Nos indigna para reclamar el derecho. Nos suaviza para mostrar ternura. La música nos trae recuerdos y también nos hace olvidar. La música nos entretiene. Hace la vida más placentera. Lo que es el oxígeno para los pulmones es la música para el corazón. Glove Radio. Número 1. En clásicos lentos y medio ritmo.